Música Estamos sumamente contentos de presentar la convocatoria Diseña la mascota oficial del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023. Esta mañana estamos aquí porque se va a lanzar una convocatoria donde yo espero que esa creatividad que tienen los tlaxcaltecas empezando por nuestros niños, empezando por nuestros niños puedan reflejar la identidad del pueblo tlaxcalteca a través de esa mascota que en los próximos días, ya después de que se analice la presentación de las diferentes propuestas que haya para elegir a la mascota, pues tengan esa creatividad, pero muestren a través de ella lo que es el pueblo de Tlaxcala. La convocatoria Diseña la mascota oficial del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa 2023 que llevaremos a cabo en nuestra entidad, nos coloca hoy en los inicios de todo este trabajo, todos motivados para hacer este gran lanzamiento. Es importante resaltar que la mascota deberá presentar nuestra riqueza cultural, emblemática y la biodiversidad del estado y del evento, tiene que identificarse con la población, el espíritu y las tradiciones o los colores del estado de Tlaxcala. Y traemos atrás un bagaje de mucha historia y creo que eso es lo importante de este momento, de poder tener a través de esa mascota, que va a ser la mascota oficial, que va a andar por todo el mundo, que va a dar a conocer que ahí está reflejada la identidad del pueblo de Tlaxcala, de las mujeres, de los hombres, de los niños y que esto va a ser un orgullo que en otros lugares del mundo podamos ver algún día una mascota de este importante evento. Invitamos a todas y todos los tlaxcaltecas, principalmente a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a participar, que su creatividad hoy esté plasmada en todo este trabajo. Podrán participar las personas residentes en el estado de Tlaxcala, sin distinción de género ni profesión, que quieran plasmar la identidad de nuestro estado como anfitrión del mundial. Hago un llamado a todas las instituciones educativas, a las dependencias, a organismos y medios de comunicación para que nos apoyen con la difusión de esta convocatoria. Los requisitos que deben entregarse son los siguientes. Se entregará la hoja de inscripción con datos de los participantes, con hoja con propuesta, el diseño y con una hoja de la justificación de la mascota. La entrega de propuestas puede ser física en las instalaciones del Instituto del Deporte en Tetla de Solidaridad o en las oficinas de enlace del evento con ubicación en el Museo del Arte. Muchas gracias a todos y pedirles a todos su colaboración para que sea todo un éxito el tener nuestra mascota que va a llegar a muchas partes del mundo. Muchas gracias y sigamos todos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Gracias.